Esta última sesión trata sobre la valoración del agua, en este caso aplicada a mecanismos financieros innovadores, como impulsor del cambio. En primer lugar, vamos a tener la presentación del señor Pablo Lloret, de la Plataforma Andina de los Fondos de Agua. Señor Lloret, adelante. Gracias, gracias Marina. Buenas tardes con todas y todos. Represento en este caso a una plataforma de gobernanza de mecanismos financieros locales que se extiende a lo largo de tres países, de Colombia, Ecuador y Perú. Yo pertenezco a la Fundación Futuro Latinoamericano. Es una fundación con ámbito latinoamericano basada en Quito, en Ecuador. Y orgullosamente debo decir que el tema de los mecanismos financieros locales, el tema de los fondos de agua, es un tema orgullosamente creado en Ecuador hace más de 20 años. Y quizá eso le da esa connotación aún después de 20 años. Es un mecanismo que se considera innovador. Se considera innovador porque apunta a varios frentes que son muy importantes. Quizá el primero y el más fuerte de todos es que está enfocado en proteger, en conservar, en restaurar las fuentes de agua con base en una gestión integrada de los recursos hídricos. A lo largo de estos días hemos estado hablando de cómo integrar a los usuarios del agua y los fondos de agua precisamente hacen eso. Mezclan lo público, lo privado y lo comunitario, como ayer nos lo recordó nuestro viceministro de agua. Y que en esa instancia, en esa categoría, se logra que los usuarios del agua tengan un mecanismo que les da sostenibilidad a la inversión en agua. Entonces, con esa pequeña introducción, yo quisiera para el gran público, quizá a los que están conectados, rápidamente mencionar qué es un fondo de agua. Un fondo de agua es un mecanismo financiero estable, transparente, que agrupa a los usuarios de riego, de agua potable, de energía, a lo público, a lo privado y también a lo comunitario. Se basa en soluciones naturales, hace inversión en infraestructura verde y eso es o ese es el camino que nosotros tenemos trazado para lograr la disponibilidad del recurso, para asegurar la disponibilidad del recurso. Finalmente, es un grupo consolidado urbano, todos sabemos que en el caso de Latinoamérica, el 80 y más, el 80% de la población estamos afincados en las ciudades, en los núcleos urbanos. Y es una forma en la que esos núcleos urbanos están protegiendo sus recursos hídricos, que no es un fondo de agua. Creo que también es muy importante decir que no es una solución a todos los problemas, no es un proyecto, es decir, no tiene un comienzo y un final. Es más bien un programa, algo continuo en el tiempo y es algo que complementa, que no reemplaza, no compite con las entidades y con las figuras locales. Las características, creo que las más importantes son que ningún fondo es igual a otro. En la diversidad yo creo que está la riqueza, están pensados con una dimensión generacional, es decir, estamos hablando de varias generaciones, estamos pensando no solamente en los hijos, estamos pensando en los nietos. Tiene en sí mismo un modelo de gobernanza basado en la gestión integrada de los recursos hídricos, es sostenible en el tiempo, es lo que estamos logrando, estamos buscando. Y es un mecanismo que ha crecido, ha crecido inmensamente, como les decía, el primer fondo del agua es el fondo para la protección del agua de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Y en la actualidad se puede contar más de 40 fondos en tres continentes. Entonces, es un modelo de gobernanza. Ojalá esta intervención sirva como una intervención más bien inspiradora y que pueda despertar esa curiosidad como para hacer réplicas de este mecanismo financiero. Finalmente, la plataforma a la que nos atrevemos a representar es una plataforma que denominamos Fondos 2.0 porque es una nueva generación que está apuntando básicamente a la sostenibilidad de estos mecanismos financieros. Fondos 2.0 agrupa a cuatro fondos en Colombia. Están ahí los fondos, pero podría mencionar quizá las ciudades en donde están los beneficiarios de dichos fondos y que es Cúcuta, Bogotá, Medellín y Manizales. En el caso de Ecuador está el fondo de agua de Quito, el fondo de desarrollo del Napo, el fondo de agua de Tunguragua y el fondo de agua de la cuenca del Pauta, el FONAPA. Son cuatro mecanismos financieros que agrupan a fondos en la sierra ecuatoriana con el FONAC, con el fondo de agua de Quito, como decano de todos estos fondos. En el caso de Perú está Forasan en el norte y está el Acuafondo como fondo de agua de Lima. Lo importante quizá de todo esto es mencionarle que la población beneficiada con la protección de los recursos hídricos de esta plataforma suma más de 30 millones de personas. Estamos aproximados a unos 2 millones de hectáreas bajo conservación, ecosistemas bajo estricta conservación. Y eso es una forma muy práctica, muy sostenible de escalar una solución. Como decía al comienzo, creo que el mecanismo como tal, los fondos de agua apuntan sin duda a los 5 principios de valoración del agua, que es el tema que nos convoca en estos días y especialmente en esta sesión. Sin embargo, yo haría énfasis en el principio 2, en donde no solamente podemos hablar de recursos económicos, que los fondos como tal, como mecanismo, es su razón de ser, sino en la creación de confianza. Quizá el capital de confianza es probablemente lo más importante a lo que un fondo de agua apunta. El tema del enfoque, del objetivo de un fondo, que es el sostenimiento, que es la búsqueda de la sostenibilidad de los recursos hídricos en calidad, en cantidad y en acceso, es también el otro tema importante. Y finalmente, yo diría que buscar esa inversión en el agua es lograr la sostenibilidad del recurso. Entonces, eso. Muchísimas gracias por escucharnos.